Hola y bienvenido, en este vídeo vamos a ver cómo identificar a los usuarios de la aplicación, a todos, a los que han contratado un plan, es decir a los inquilinos y también a los clientes de nuestros inquilinos Bien, estos serían los inquilinos y estos serían los clientes de los inquilinos, esta sería la base de datos de esta website, si recordamos tendría esta base de datos y tenía este hostname Bien, así que lo que vamos a hacer es ver cómo identificarlos a todos, por defecto con la configuración que nosotros tenemos, si yo entro a la raíz sin estar en ninguno de los hostnames en ninguno de los sitios de un inquilino, puedo acceder con este usuario, que sería el usuario que tenemos justamente aquí, bien, este usuario, el que está en la base de datos del CRM Si pulso en login podemos ver que me puedo identificar y perfecto, estoy identificado y todo parece estar funcionando Bien, ¿qué pasa si yo vengo ahora aquí por ejemplo? Bueno, mejor dicho, si vengo aquí a login y pongo estas credenciales, bien, no estoy en cursos de desarrollo web sino que estoy simplemente en el CRM, si pulso en login me dice que estas credenciales no hacen match, no se encuentran en los registros de la base de datos Bien, ya sabemos que para ello tengo que entrar a cursosdesarrolloweb.crm, bien, entonces cuando entramos aquí ya somos una website, somos un host y podemos identificarnos con nuestra cuenta, en este caso con test1 Si pulso en login debería poder identificarme, pero me dice que las credenciales no hacen match con nuestros registros ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, tienes que tener este concepto súper claro para entender cómo funciona todo esto Si nos vamos al modelo user, al modelo user que viene con Laravel por defecto, veremos que como comentamos utiliza el trite notifiable, bien es un defecto para trabajar con las notificaciones, pero no hace nada más, simplemente esto Yo he añadido otro modelo usuario que lo tenemos justamente aquí abajo, bueno, vamos a buscarlo y lo tenemos aquí, bien, está en el namespace models tenant Y fíjate que además de hacer uso del trite notifiable, también hace uso del trite uses tenant connection ¿Qué significa esto? Bueno, es otro modelo que vamos a utilizar solo para los clientes de nuestros inquilinos, bien Si venimos aquí, lo único que hace este trite es coger la conexión correcta para saber qué conexión a base de datos tiene que utilizar para identificar a los usuarios Por lo tanto, por hacer esto debería estar funcionando, pero claro Nosotros, en la configuración de Laravel, como viene por defecto, el modelo de autenticación de Laravel es el modelo que está en AppUser Y para cambiar esto, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, bien Si venimos a AllowServiceProvider, que está en el namespace providers Veremos que en el método boot tengo esta línea comentada, bien Y esta línea es la que va a hacer posible que si el que está intentando identificarse es un hostname Es decir, es el cliente de un inquilino, entonces vamos a cambiar el modelo y le vamos a decir que queremos utilizar el modelo AppModelsTenantUser De forma dinámica vamos a cambiar el modelo y vamos a poder identificarnos cuando seamos cliente de un inquilino O cuando seamos un cliente de la aplicación, en este caso del CRM Si volvemos aquí, intentamos identificarnos, pulsamos en Login Podemos ver que ya estamos identificados, bien, entonces de esta forma podemos acceder Date cuenta que si nosotros ahora mismo quitamos el hostname y actualizamos, no estamos identificados Porque Laravel sabe que nos hemos identificado con la otra cuenta, bien, con la cuenta de un cliente de un inquilino Si ahora venimos y accedemos con otra cuenta, con la de app.cursosdesarrolloweb.es y le damos a Login Podemos ver que nos seguimos identificando bien y nos quedamos aquí, bien Así que parece que todo está funcionando Si venimos a cursosdesarrolloweb.crm tal 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 y pulsamos enter, estamos como test1 Así que de forma automática simplemente lo que tenemos que hacer es añadir esta línea al método boot De la OutServiceProvider para coger el modelo que hemos definido anteriormente, que sería este de aquí Donde utilizamos el TradeUsersTenantConnection Y con esto Tenancy va a saber automáticamente que base de datos tiene que coger Y a partir de esa base de datos va a saber como tiene que identificar a los usuarios No tenemos que modificar nada más Este curso lo he pasado a la plataforma de cursosdesarrolloweb Y lo voy a ir actualizando con todos los vídeos que voy añadiendo Así que si te interesa ver el curso de la plataforma es completamente gratis, no te tienes que registrar Aquí voy a ir añadiendo todos los vídeos Y los archivos del curso, que es el proyecto final, sí que es para los usuarios que tienen algún plan contratado O han comprado en alguna ocasión cualquier curso Ya que estos usuarios también pueden acceder a todos los cursos gratuitos y a los archivos de todos los cursos Muchas gracias por tu tiempo